¡Suscríbete! Un saludo para Gerardo, para Carlitos Ponce Hablaremos también del legado de Billy Álvarez al frente de Cruz Azul Ahora que parece, así entre comillas, ha terminado la gestión del señor Álvarez como presidente y mandamás de Cruz Azul Un título de liga, nueve finales disputadas, tres títulos del torneo de copa, tres copas de CONCACAF Una Panamericana, una Supercopa, una League Cup, tres Copa MX y no se les olvide un subtítulo de Copa Libertadores También un torneo de los barrios, para todos esos títulos, y la Copa, GNP también Don David aventó, tremendos datos Y ganaron un día en Jaso, le ganaron a Tepeji del Río Un título bueno, de esto platicaremos un poco más adelante Vamos con el Guadalajara A ver, en la jornada uno, el León le pudo haber hecho cuatro goles a Chivas Le llegan muy fácil a Chivas Hoy Santos le pudo haber hecho cuatro goles sin ningún problema al Guadalajara Por momentos Santos le puso un baile a las Chivas Y seguramente dirán muchos Las ausencias le están pesando al Guadalajara Yo escribí hace ratito en Twitter Es aquí donde uno encuentra la gran diferencia entre América y el Guadalajara Correcto Cuando América empata, se habla de crisis Y todos quieren afuera al técnico, a la directiva y a cinco o seis jugadores Cuando Chivas liga dos partidos sin conocer la victoria No pasa nada, no hay crisis Y todo el mundo se justifica, es que son las ausencias Chivas tiene un manto protector brutal No, no, no No, no, no A la América lo revienta con un empate No, no, para eso estamos aquí Yo pensé que ibas a hacer la comparación entre Chivas tiene ausencias, pero América también tiene ausencias Pero gana Esa es la gran diferencia Yo no lo compararía uno con otro Que si las críticas iban a cambiar No, es que hay que compararlos A los dos grandes hay que comparar A final de cuentas, los dos tienen ausencias Uno por los contagios, todos los positivos que tiene el rebaño Y el otro, porque se le fueron jugadores como Nico Castillo, como Renato Ibarra Porque tiene expulsión como la de Cáceres Porque tiene lesionado a Emma Aguilera En fin, tiene muchas ausencias y el América sí sabe ¿Sabe cómo responder esa ausencia? Bueno, América, les voy a dar un dato El América pudo hoy, esta jornada La puso a la segunda alineación más joven de la Liga Gracias a los respuestas que tiene la América Chivas no tiene respuestas Y no tiene respuestas porque pone a personajes como Calderón aquí Que... Pero tampoco es como... No, bueno, tampoco es como que Chivas tenga tan mal plantel Perdóneme, el once que uno presenta Es un once, es un once La misma de grano que cualquier equipo del juego mexicano También quisiera tener Nada más que no es tan... Yo creo que la problemática de Chivas en el arranque del torneo No pasa por las ausencias Sino pasa por un problema de funcionamiento Porque también hoy se enfrentaba un guarrio Raúl Santos con ausencias O sea, hoy analicemos once por once Y en el papel se veía más fuerte el once de Guadalajara Porque tú dices Oye, Sánchez, Mier, Sepúlveda y Calderón Tu figura que contrataste para el perro anterior Esa fue tu línea defensiva Los volantes de contención Molina y Gallo Vázquez Molina y Gallo Vázquez Angulo Conejo Brizuela JJ Macías Un solo novato El Chevy Los demás Son futbolistas que pueden ser tisurados en cualquier equipo Pero no me parece que el tema El tema de las ausencias no cabe en Chivas Es decir, no se puede encomijar No se puede encomijar Aunque no estuvo Alexis Aunque no estuvo Beltrán Porque en el segundo tiempo ingresó António Yo creo que lo de Guadalajara Gerardo enciende las alarmas Porque fue superado Hace ocho días por un León Que le pasó por arriba de fe a pa Pero no le hizo el gol Y hoy fue superado por un Nequito Que en el once contra once Parecía inferior Sí, eso es la realidad La realidad es que Ahí me parece que es el Imperio de Cristal ¿No? Se está destruyendo toda esa gran imagen Del fabuloso plantel que se había armado Porque no lo tiene O sea, la realidad es que Lo habíamos dicho aquí desde el principio Era un plantel a futuro A futuro que no estaba cuajado Muchos futbolistas Y cuando viene el equipo de ausencias No hay quien lo supla Por ejemplo, de Beltrán no hay quien lo supla No, pero no hay No podemos avanzar Y los nombres que dio Don David Es de gente de experiencia conocida Pero no funcionan Hace 15 días Hace 21 días Que Chivas tenía a diferencia El torneo anterior A un once muy bien establecido Y una muy buena banca Chivas tiene un buen equipo Perdónenme No es para que No lo veo tan buen equipo En los dos primeros partidos cerebrales León le pudo haber hecho cuatro goles Y Santos le pudo haber hecho cuatro goles De eso es de lo que tendría que estar preocupado Va a bajar a su cuerpo No, no, no Pero no empecemos a modificar Por eso Pobrecitos Es que la adolescencia Pobrecitos No, no, no Lo que estoy diciendo es que se contrató Rucolistas a futuro Y que no tienen la calidad Para resolver en el momento determinado Como está pasando ahora Pero a ver ¿Quién está justificando? Yo creo que lo de Guadalajara No tiene justificación No tiene Hoy enciende Hoy enciende las luces de alarma Porque fue una situación Futbolísticamente muy pobre En la cancha Y en el cuerpo técnico También Demos de su grado de responsabilidad Al cuerpo técnico Porque el órgano Estratega tenía ausencias Y le movió Dijo No me vas a poner a Calderón Te voy a poner a Borgarán Por afuera Porque ya sé Que Calderón se viene Y nunca regresa Y háganle que el segundo gol Cayó exactamente así O sea me parece Que lo de Chivas Hoy es preocupante Dentro del terreno de juego Y en el cuerpo técnico ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría Si esta misma situación Le estuviera pasando a América? Que América hubiera arrancado El torneo con un punto No hombre Ahorita estaríamos Pidiendo la cagón De todos los jugadores Pero hay diferencia Pero con Chivas Nadie dice nada No, no ¿Cómo lo estamos diciendo? No pasa nada Hablo del aficionado en general No pasa nada No pasa nada Yo creo que UNA tiene un canto protector Tiene inmunidad No, habrá un cierto O una cierta parte De la prensa Que lo proteje Eso sí Pero no creo que A ver Dimenciona Una cuestión Chivas Ponte la mano La mano en el cerebro No No en el corazón ¿Chivas es candidato al título? No No Jamás ¿Cómo? ¿América sí? ¿América sí? Chivas tiene 5 torneos Que no califica ¿Cómo un equipo Que tiene 5 torneos Que no califica Puede ser Considerado favorito Al título? No Tiene que estar preocupado No ha arrancado bien Pero yo creo Warrior Insisto Guadalajara apuesta A calificar Y a lo mejor Meterse en semifinales América lo único Que puede aportar Es ser campeón Esa es la gran diferencia América siempre Estará obligado A ser campeón Con ausencia Sí Pero Contra Bucos Si no hay una reacción Y si no existe realmente Una capacidad para entender Lo que están jugando No va a estar Ni dentro de los 12 ¿Por qué Ni dentro de los 12? ¿Por qué tienen tanto temor A decir que Chivas De todo el año Ser campeón? De la misma Obligadísimo ¿Pero tú lo ves campeón? ¿Tú lo ves favorito Ser campeón? Pero tendría que Ah bueno ¿Qué puede decir? Claro Pero eso no va a estar Ya ese Y Carlos Ponce ¿Alguien ya le quitó La existencia a Chivas? A ver Pero está obligado Está obligado Por grandeza No por calidad de plantel O sea Sí La obligación Por ser el más popular Del fútbol mexicano El que pelea por América Esa Esa supremacía Esa es Pero la realidad Nos dice otra cosa La realidad nos dice Que antes de Chivas Está Tigre Rayado América en Cruz Azul Ah ok Me apura hasta León Por lo menos Bueno Tienen mayor calidad En sus planteles Desde la jornada 2 Que se abra el paraguas Y no pasa nada Si no se clasifica Y si no se está Pepe ¿Qué es que hagamos? En eso se ha convencido Chivas Perdónme Ni Chávez Ni Ligerano Ni Ligerano Perdónme Mejor vamos a hablar De Cruz Azul ¿Qué pasó con Cruz Azul Frente al Puebla? A ver Todo le sale a Cruz Azul Todo le sale a Cruz Azul Hasta Aquellos partidos Quizá donde no merece Tanto Termina empatando Aunque acá me parece Que fue En el partido Fue mejor que No En las circunstancias De la lluvia Y el camión Que metió el Puebla En el Guautemoc Bueno era prácticamente Imposible Que cayera un gol Hasta que Carlos de Orbelín Yo lo decía En la semana Después del partido El término de Cruz Azul El término de Cruz Azul Aquel término que era Tenías el éxito a la mano Y lo dejaste ir Ya está invertido totalmente O sea Hoy es Vienes de atrás Para ser exitoso Pero Vienes de atrás Para rescatar algo positivo Empiezas al revés Ya no es Se me cayó Del pedestal No, no Ahora es Rescato algo De algo que Se me decía Perdido Yo lo que veo Como muy positivo Es un equipo Que al primer tiempo Le da un baile al Puebla Y que la falta De contundencia Por las condiciones Climáticas Pero le dio un baile Al Puebla Al Puebla Nunca fue superado Como tú Nunca Y era muy inmerecido Que se fuera Con la victoria La realidad es que Si la trae derecha Eso es la realidad Trae estrella Y sabes que Todo lo que está sucediendo En el entorno Parece que no afectó Al equipo Que es lo más importante Y no lo va a afectar No lo va a afectar En lo deportivo No Hay un tema político Que está Determinando En la cooperativa Más grande De Latinoamérica Pero no Va a tocar al equipo La verdad es que Tiene al cabecita González Que todos los problemas Tienen Correcto Tan cual Bueno Hablando de esta situación Con la situación de Cruz Azul Tras la salida de Billy Álvarez Que tanto puede o no Afectar En el aspecto deportivo La buena marcha del equipo La inercia positiva Que estableció Cruz Azul Desde el torneo anterior Y la cancelación Y que ha arrancado De buena manera el torneo Vamos a hablar un poco De Billy Álvarez En el frente de Cruz Azul En todos los años Que lleva al frente De la institución Un título de liga Nueve finales disputadas Es el rey de Álvarez Eso fue el gran pendiente Que dejó O que deja Guillermo Álvarez En Cruz Azul Hay que No, no sé qué aclarar Cómo está la situación Porque de repente Se mezclan algunas cosas Está claro que Cruz Azul El equipo Es la parte que más Reflector tiene De todo lo que significa La cooperativa O la institución Cruz Azul Billy Álvarez Está fuera del equipo Se tiene que convocar A una nueva asamblea Para que haya una votación Y existen dos bandos Ahí que Están luchando por ese poder Los que siguen fieles A Billy Álvarez O a la familia Álvarez Y los disidentes Este grupo Que quería quitar Ya a la familia Álvarez Desde hace mucho tiempo Eso es para tener control De Cruz Azul En institución De Cruz Azul En cooperativa El tema del equipo No se va No va a terminar raspado Ya ha salido Una junta Que por ahí Me dicen los expertos Que no está En los estatutos De Cruz Azul Poder determinar Una junta Como la que salió A media semana Para esta conferencia Pero ya salieron A decir Oriales Se queda al frente Vamos a mantener El equipo Y no se va a alterar Esperando decisiones También El aficionado Puede estar tranquilo Que esa parte No se va a mover Arriba Si viene una lucha feroz Una lucha Una lucha con golpes De otra Porque en realidad El equipo como tal El aspecto deportivo Lo que sucede Estrictamente En la cancha Y jornada Y jornada Y no se va a hacer Porque está afectado Al jugador Le da toda esta problemática Sería peor Además El jugador de Cruz Azul Está ya curado En salud O sea Ya sabe Lo que significa Que le lleguen Directivos A la mitad del torneo Que vengan Tratando Yo creo que Que se han hablado El tractor O los pueden Descontrar Ya nos adelantará Un poco más adelante David Quienes son los hombres Que suenan Para tomar el mando Del equipo Pero Yo viendo esta situación Y hacer una lectura Bastante más amplia Creo que es un buen momento Es una buena coyuntura Para que Cruz Azul Alquile al equipo Y a qué me refiero Lo que hace CEMEX Con Sinergia Deportiva Poner grupos especializados Que sepan De fútbol Porque realmente No han podido Desde la cooperativa Poder sacar Este equipo Son 40 años Y un título De uno de los equipos Más grandes Estos son los resultados Reales Son los resultados Que son contundentes La cantidad Que puede ser Que han fracasado La cantidad De provocadores Que han pasado La cantidad De vínculos raros Todo esto Que ha pasado En la historia Reciente de Cruz Azul Se puede acabar Se puede acabar En este momento Es una gran coyuntura Para poder Profesionalizar O llamarlo así O una administración Que sí obviamente Depende a la cooperativa Pero que tenga Una independencia Total y autonomía Para la toma de decisiones También es el gran momento ¿Qué lectura le das A todo este asunto? Yo coincido con Ponce No va a afectar En la parte deportiva Y en todo lo otro La parte administrativa Pues se tendrán que poner De acuerdo Los dos grupos En la cooperativa Que ese es el gran tema Por ejemplo Warriors Hay un grupo Que proponen Y dicen Oigan ¿Y por qué No ponemos La figura De un presidente interino Mientras nos logramos Poner de acuerdo En todo esto Para no darle La torre Con nuestras Grillas Y con nuestras duchas? Nosotros nos seguimos Peleando acá Para encontrar La forma Y la estructura Y los nuevos dirigentes Y apostamos Por un presidente interino Ahí es donde Desde ayer Guardio Carlos Gerardo Suenan los nombres De Rodrigo Árez De Parga Y de Bernardo De la Garza ¿Cómo llegaron ahí? No tengo la más remota idea De esos nombres Pero empiezan a sonar Insisto Como una posibilidad De presidente interino Mientras que los dos grandes grupos De la cooperativa Se logran poner de acuerdo Ahora también está el hombre De Hermosillo Y hasta el de El Garza Lo de Hermosillo Nada más para aclarar Sería una mera figura Que ayudaría a la transición Para tener tranquila La afición No operaría De hecho están buscando Esa persona Árez de Parga Con todo lo polémico Que fue Con Pumas Hizo una gestión Administrativa Muy buena Es decir Es un tipo Que sabe administrar A los equipos Y es más Les cuento otra Árez de Parga Es Cruz Azulino Árez de Parga Es Cruz Azulino Tenía un Parga Con independencia En todas las elecciones No van a servir Para maldita la cosa O sea Si empieza Por eso Eso es lo que uno De los grupos Está buscando No Mira ponen La de lateral derecho A Juaniti No ponen No 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 Porque así se maneja A veces No 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 Yo no creo Por eso es que A ver Dijeron Se va a quedar Ordiales ahí Como cabeza del equipo Si Mientras no llegue Esa figura arriba Porque Ordiales No tiene la capacidad Para administrar al equipo No No es un presidente Está buscando un presidente ¿Quién va a ir A las juntas de dueños? Eso Mientras los grupos De la cooperativa Se pueden poner de acuerdo Por eso se piensa En un presidente Transitorio Interino Mientras Se llega a un acuerdo A la aficionada Que es el de Bernardo de la Garza Y de Ares de Parga A la aficionada Lo que le importa Lo que pasa en la calle ¿Está de acuerdo? A la aficionada Si tú le preguntan ¿Qué quieres? Estabilidad a nivel directivo ¿Qué hagan las internas? O que eres un título El tiempo A firmar el título A lo que pase arriba Ha vivido también Con esa parte Durante mucho tiempo Hay un golpeteo Allá arriba En una montaña rusa Y esto se presta también A una desinformación absoluta Y a una tendencia Al golpeteo inútil ¿No? Por ejemplo Salió al principio de semana Es que van a desafiar No es cierto No, no No es cierto Pero no digan babosadas La realidad es que no pasa Absolutamente nada con el equipo Y que la estabilidad económica El equipo está Solventada por la cooperativa La estabilidad deportiva No solamente la económica La deportiva nunca está solventada En este equipo No, pero Hablo de la actualidad ¿No? La actualidad que tiene Cruz Azul O la parte que está atravesando Este túnel que está atravesando Por ahora O el camino No puede asegurar el equipo No, pero yo no estoy hablando de éxitos Pero No sabemos O sea No sabemos qué va a pasar A mediano y largo plazo De acuerdo Por eso lo puede ser Gerardo Si portadas de dinero Ahí sí Al día de hoy No hay ninguna Lo que dice Gerardo Es importante Que aproveche en este momento Para traer a alguien Que ya cambie la historia De la historia Claro En la comunicación Más de dos décadas Sin el título de liga Que tanto hacían Es una oportunidad de oro Para traer a alguien Que les administra el equipo Y que los lleve a ese título Bueno Cambiando de tema Y hablando de la América Quiero ver si David Si Gerardo y su Charlie Porque no está capaz De aún goleando Y gustando Para decir No es que No me convence No es que todavía Muestra algunas inconsistencias No fuera de Guadalajara Porque todo mundo Solata a Chivas Pero a la América Se le exige al triple A mí me decepcionó ¿Les convenció a América Señores? No A mí me decepcionó ¿No te convenció a América? Sí, pero me decepcionó Ah, bueno Es otra cosa Todos esperábamos A mí me decepcionó Eso sí La violación En función De la problemática Que tiene América De no tener su equipo titular Por supuesto que convence Lo que dice Gerardo También tiene razón Qué decepción de Gerardo y su chono Ni las manos metieron Pero este es otro cuento O sea, América Analicemos también Desde la problemática Los lesionados Todos los problemas Que tiene Rebe Sin embargo Cuando se presentan Estos rivales A diferencia de otros Los que no saben liquidarlos América los pulveriza Y este chono Se presentó Para que los pulverizaran Y América lo liquidó Pum Hizo cuatro Después de cinco Perfecto Tiene más mérito Insisto Por toda la problemática Que atraviesa el cuadro capitalista Tiene más mérito Porque no escuché a nadie decir Es que hay ausencias Con el América No, América se presenta Se planta Y gana Al que tenga el frente Punto América no se anda con rodeos Por eso América es lo que es Por eso América se le respete Por eso la camiseta de América pesa Por América no hay No hay este Complacencias No hay nada con América La América se le exige Por eso Bueno, estoy de acuerdo De nada Te faltó cantar el libro de la América No, no, no A ver Bueno, pero no podemos ir De la América Que antes Cuando pierde la copa Queremos correr a la arena A la América De ahorita que le quiere dar el equipo No, no, no Tranquilos Guardemos una línea de equilibrio Yo que sí Exacto Frente a los tigres Rayados Otro tipo de equipo Tranquilos Ahora, lo que es de ayer Es la de la América Que es muy bueno Para los nacionales de la América Que es lo que les gusta A ellos Es un equipo ambicioso Va ganando uno por cero Va por el segundo Va por el tercero Va por el cuarto Y pudo haber ido por el quinto Eso es lo que le gusta ¿Escuchaste lo que dijo Herrera en la semana? Sí Queremos generar espectáculo Queremos generar rética Eso es lo que tiene la rética Qué bueno que estén comprometidos A eso Porque antes de este partido Tus grandes tigres Habían decepcionado Que iban para allá No, es que sea por qué No sé por qué presentía Que iban para allá Es la realidad Iban ganando uno por cero Y con una soberbia terrible Enfrentan a los últimos tiempos Con una manera ratonera De jugar al fútbol Y les terminan empatando Sin jugar las grandes figuras Que los regios dicen Que ahora son como Leo Fernández No le restan Estadito a Pachuco Tigres sigue siendo favoritos Sí Pero no están dando No dan Lo que da esa grandeza Como lo que está De acuerdo En América En América va por uno por dos Estoy de acuerdo Y los tigres Iban por uno Y querían ganar uno por cero ¿No? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que es parte de lo que hablábamos Y si vamos a las comparaciones De por qué América es así Y Chivas es así Si tigres quiere entrar En esta mesa Me refiero a que se siente En la mesa de conversación Con los otros grandes Tendrá que hacer algo Actuar tan bien Como lo hace de pronto América que tiene la posibilidad De meter el segundo El tercer o el cuarto Lo tienes que hacer Y no guardarte absolutamente nada Esta América con ausencia Si lo que me digan Gana tiene seis puntos El convencimiento Se irá encontrando En la medida que los resultados positivos También le acompañen De acuerdo O sea ¿Qué va a ser más fácil? Para la América Encontrar el camino óptimo Con resultados Que lo acompaña Y Chivas con un punto de seis Mira Aquí es donde sale a flote Lo que hicieron en la copa Mientras Herrera Experimentó Cambió Tuvo dos caras En la mayoría de los partidos Una muy buena En los primeros tiempos Y una muy mala En el complemento Aquí está aprovechándolo Porque ya está encontrando El relevo de Maguila Y mete a Cáceres Y le funciona Bruno Valdez Ya se recuperó Ya por fin Es el defensa Que estaban buscando Lo de Roger Martínez Que buen partido se aventó Y era uno de los más criticados En el torneo anterior Es decir Está encontrado Estas respuestas En la América Y gracias a eso Es que va a seguir Por este camino Vamos a cambiar de tema Vamos con Fútbol Entre Y hablaremos aquí En 30 segundos Sobre la responsabilidad De futbolistas Y de todo el entorno En relación al COVID-19 Así que vamos con las preguntas Tendrán solamente 30 segundos Para poderlas responder Vamos con la primera Debería actuar la liga Directamente Contra los jugadores Que incumplan El protocolo de sanidad Esta te la pregunto a ti Carletos Porce de León Tendrán que actuar La liga contra ellos Por supuesto Esta no tiene Mayor campo Para poder desviarse Claro que la liga Tiene que poner sanciones No solamente es un protocolo En el que digan Qué es lo que tienen que hacer Y no lo cumple Como hemos visto Durante esta Esta contingencia Este día Tendrán un ejemplo De los jugadores Que se fueron a una fiesta La liga Tiene que actuar Una cierta responsabilidad Y castigar Multar Tancionar A todo aquel Que no cumpla Con este protocolo Si por supuesto Le falta muchísimo A la liga Para poder llegar A este fondo ideal De que todos respeten El protocolo A ver Granado Velasco de León ¿Cuál es directamente La responsabilidad Del jugador En todo este caso? Total Esa es absoluta Un ejemplo Hace muy poco tiempo Por un jugador Del NBA Que salió Pasó una línea Dentro de la burbuja De Orlando Y lo que ha llegado 50 mil dólares Menos por cada partido Que no vaya a jugar Y aislado Durante más de 45 días Lo que quiere decir Es que aquí no se están Sancionando Y los jugadores No están entendiendo Lo que representa Su profesión Y el profesionalismo Que tiene que tener No se puede ir de parra No se puede ir de parranda No puede estarse exponiendo A un posible contagio Que además haría Que sea un arma Para los demás jugadores Con los que se están Enfrentando Día a día David Medrano Hizo bien rayados De Monterrey Separando a un par De jugadores Como una medida Después de lo sucedido Recientemente Sí Me parece que sí Aunque yo sigo pensando Que tendría que ser Más por conciencia Que por multa Que por castigo Sin embargo Eso tendría que venir Desde el país Y el país Está totalmente A la deriva Entonces Nos damos cuenta Que tendría que pasar Por la conciencia De cada quien Se me hace penoso Que el club Te tenga que castigar Por no cuidar Y por no guardar Los protocolos Creo Que en los casos Que sea así La multa más grande Es que te exhibas Más allá de que Te sancionen Económicamente O no te pongan a jugar Antes de la pauta Le damos lectura Al comunicado Que ha lanzado Rayados de Monterrey En relación al asunto Edorland Pavón Y Hugo González Un comunicado Que aparece ya En plataformas Aquí lo tienen Donde se establece Que estos dos jugadores Hugo González Y Edorland Pavón No realizarán El viaje A León Para el partido Que se llevará a cabo El día de mañana Mañana lunes Se juega este duelo Así que Hay que recordar Que los equipos La mayoría de los equipos Está viajando El mismo día del partido No hacen concentración Hacen bien la directiva Y acuérdense Convocamos a todos Los integrantes del club A nuestra afición A la comunidad general A seguir de forma extinta Las indicaciones De las autoridades A lo que me dicen Falta todavía El resultado De las pruebas Que le van a hacer Para que entonces Si apliquen Una medida más De las pruebas Más grande De conciencia Para los jugadores Vamos a una pausa Y seguir A regresar Los titulares Aquí en Maracanje Personal Tenemos un espacio Comprometido Con la información Bueno Bueno se nos acaba el tiempo En Maracanje Personal Tenemos que ir con los titulares Veremos Quien destaca más En esta parte Últimamente no he tenido competencia Pero bueno Vamos con el titular De Carlos Ponce De Melón A ver Mira Isabel El tema que traía Ahí está Hay diferencia Qué bueno que coincidimos Yo estoy de te exprés En el debate De 30 segundos Porque No hay tiempo O sea Pabullo O sea Te hago pedazos No hay tiempo A ver Gerardo Sin liderazgo Pumas está A la deriva Sin liderazgo Pues es que hablas demasiado Mira Me gusta que ya no eres Velázquez Ahora si ya 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 te lo creo Porque yo Me parece que te deslinjabas En las anteriores entregas No Bueno A ver Tu titular Mi Leidy Ay ya te va a escribir No Dice Guardio Les tengo yo Mira No hay para cuando Regresen los aficionados Seguiremos viendo el fútbol Así con las tribunas vacías No Muy triste Tu portada La verdad No No vende No vende La copa La vende La vende La vende La vende La vende La vende Siempre de Chapalita La vende No 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 Colegir La preparatoria Bueno Y vete Nada más Musculoso Y poderoso No Bueno No Ante Cholos Está bien No A ver Hace una semana Todos decían No Cuidado con Cholos Y Cholos La sorpresa Y estos Cholos van a sorprender Ustedes tres Hablaban maravillas De Cholos No vengan ahorita A bajarse de barco Y decir No Fue contra Cholos Y no Pero Fue lo que dice Tu nota Dime un triunfo En los recientes 10 partidos Poderoso En el que Actuó a 2016 Es líder de América Es responsable De su grandeza Y no anda hablando De ausencia De donde está La virtud Del triunfo de América No contra el rival Sino en la capacidad Que ha tenido Para encontrar Respuestas Ante todas las ausencias Bueno Oye Este es el gran tema Me parece La guigol La capacidad Para entender La responsabilidad De Cerámen Eso Muy bien Gracias David Buenas noches Buenas noches Charlie Muy bonito Muchas gracias Bueno Gracias Me pasó la analogía De la Pásenla Pásenla Libre de frases No 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 No